Y me pintaba la asmada la cara al azul Y mi prohizo el viento resido me leo Y me hizo volar a nacer infinito Morare, ho, cantare, ho, ho Y mi prohizo el viento resido Que dice mi estar en la sol Volando, volando, así me gefunden Cuando amaste, soy adecuato Y me paga el mundo, te alejate el paso de mí Subo músicos escutados los amantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!